A 10 kilómetros de la frontera de Tijuana, San Isidro, se encuentran los Embajadores de Jesús. Los Embajadores de Jesús se localizan en el Cañón del Alacrán. El Cañón del Alacrán es uno de los barrios más pobres de la ciudad. No hay caminos pavimentados. El sitio está lleno de basura y paredes de neumáticos de automóviles abandonados que se utilizan como cercas para hacer los corrales donde están las cabras y cerdos. Muchas gracias por el viaje. Cuando el título 42 de la era de la pandemia estaba en vigor, IUU había cerrado las puertas a los solicitantes de asilo para que los inmigrantes se quedaran a largo plazo hasta 1,500 a la vez. No hay un sistema de alcantarillado moderno y pocas duchas y baños. Gracias a las donaciones y la ayuda de UCSD, los inmigrantes agregaron nuevas viviendas y recientemente construyeron una cancha de baloncesto. El pastor Gustavo Banda Aceves construyó aquí su iglesia en el 2009 y en el 2016 la convirtió en albergue para migrantes. El pastor Gustavo Banda Aceves Los niños agradecen los juguetes donados por las comunidades de San Diego y Tijuana. Hola. Los migrantes son alimentados con tres comidas al día. En su mayoría frijoles, arroz y verduras. En días especiales se les sirve carne. Vine en un día especial. No llegó. Súbate. Uno, súbase. Uno. Ya, súbase. Otras. 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 Para abajo. Para abajo. Ay, yo ya no doy. ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, mira de nuevo me duele a su hija, me está pegado, si pero tu también me pegaste, ella fue, te ayuda me duele, ella fue, te ayuda, Ella fue, te ayuda, me duele, mira que me duele, yo doblé, Es que ya la mía me tomó solo a las niñas. ¿Cuánto tiempo te has quedado aquí? ¿Tiene una cita en la aplicación CBP? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco? Muy grande. ¿De dónde eres? De Lázaro Cárdeno, Michoacán. Ah, ok. ¿Estados Unidos? México. Michoacán. Oh, ok. ¿Tienes una aplicación? Sí. ¿Tienes una aplicación? ¿Perdón? ¿CBP? Sí, estamos para la aplicación. Oh, ok. Muy bien. Muy bien. Buena suerte. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Ashley. ¿Cuántos años tienes? C odiar tres. ¿Un chico? Mucha sola. ¿Cuáles sal kinda más? ¿Cuál es tu deduoso? Tendrón. ¿Cuál es tuνο choose? ¿Cuál es tu deduoso? ¿Cuál es tu madre? No. Oh, ok. ¿Cuál es tu nombre? Adivinero. ¿Sí? ¿De dónde? Bien hecho acá. Oh, ok. ¿CBP? ¿CBP1? Sí. Bueno, bueno. ¿Cuándo? No, todavía no agarro cita. ¿No ya? Ok. Buena suerte. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? My name is Ebony. Ebony, ¿Really? ¿De dónde? De Honduras. Ah, ok. Wow. ¿You speak English? No, menos. Sí, sí. ¿Cómo long have you been here? ¿Cómo has been here? Ah, ¿Cómo has been here? En Hostel, en Pachadero. Ah, ok. ¿Sí? Hola, Dí. Hola, Dí. Di hola. Di hola. 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 ¿Cómo está? ¿Y tú, mi amor? Di hola. Bien. Sí. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Bien. Bien. ¿Feliz cumpleaños? ¿Cómo? ¿Cumpleaños? ¿En? Mire. Sí, él está cumpliendo años. Ah. ¿Cuánto tienes años? Dos años. ¿Ah, cinco? Sí. Y la dana tiene dos meses. Uh-huh. Uh-huh. Ya puede caminar. Uh-huh. Uh-huh. Porque es que el naco es el amigo del Tony, que se llama el zumbel. El caballito, aquí está. Venga, busca el gatito, el perrito. ¿Más qué? ¿Más comida quieres? ¿Quieres más pan? ¿Quieres? Yo te voy a dar más. ¡Hala, polo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, polo! ¿Cuál es tu nombre? Sí, amada. ¿Samada? Oh. ¿Samada fue de donde? ¿De Michoacan? Sí. Oh, wow. ¿Tiene una cita en la aplicación CBP? Los migrantes se alimentan con tres comidas al día, mayormente frijoles, verduras y arroz. En días especiales se les sirve carne. Vine en un día especial. Los migrantes de América Central viven en el santuario. Reciben informes regulares de las autoridades estadounidenses y mexicanas sobre el proceso de inmigración a los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Hay más niños migrantes en México que en el pasado y UNICEF está profundamente preocupado por la seguridad y el bienestar de cada uno de ellos. Estos niños tienen acceso limitado a muchos de los servicios esenciales que necesitan para su bienestar, incluida la nutrición, la educación, el apoyo psicosocial y la atención médica. También corren el riesgo de explotación, abuso y trata mientras están en la carretera o en medio de campamentos abarrotados y centros de descanso en la frontera. Tales condiciones difíciles surgen después de que han huido de la violencia, la extorsión, la pobreza devastadora y la falta de oportunidades en sus países de origen en el norte de Centroamérica. Un niño es un niño ante todo, independientemente de su estatus migratorio. La comida a veces nos puede hacer recordar a una persona o a un lugar. Haciéndonos sentir muy felices. En mi casa, me gustan las frutas, las verduras y los chilaquiles. ¿Los han probado? ¿Los han probado? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hijo, buenas noches. ¡Ay, buenas noches, papá! ¡Que descanses! ¡Gracias, tú también! ¡Buenos días! ¡Ay, buenos días! Me voy a apurar para irme a la escuela, pero antes agarraré más muñuelos de desayuno, antes de que mi papá me... Buñuelos de vez en cuando está bien mundo, pero en exceso nos hacen daño. ¿Y las galletas? Las galletas también. Puede ser de postre una pequeña porción. A ver, Jonathan, ¿te comida favorita? ¿Jonathan? ¿Sí? Le gustan los tacos. A ver, Santiago, ¿te comida favorita? Santiago. Yo soy yo. Hola. No me salve ni yo. No me salve ni yo. No me salve ni yo. Si. no, 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 no no, no, no no quiero si ya la grabaron, ya mire con los cachetes si, mire, eh, mire la grabaron mire, ya la grabaron que no, que si 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 que no, no oh, bueno muy grande wow wow, es tu número José José, mucho gusto a pesar de que la patrulla fronteriza aumentó el número de citas a mil miles de migrantes luchan por conseguir una cita cada mañana en la aplicación CBP que es un salo del baile leo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!